Muy buenas Toku fanáticos y Toku fanáticas, ¿qué tal están? Yo soy World, bienvenidos a otro Toku Review. En esta ocasión seguiremos con la serie de vídeos dedicada al White Ranger, ya que en el canal tenéis dos reviews de esta sección, en las cuales revisamos el casco de la Lightning Collection de Hasbro y también otro vídeo donde revisamos a Saba de la línea Legacy. Y en este vídeo seguiremos, pero en esta ocasión haremos una review versus o una review comparativa de la figura del White Ranger de dos líneas diferentes, las cuales son la SFU War de Bandai y la Lightning Collection de Hasbro. Deciros que en el canal ya tenéis unas cuantas comparativas o versus, ya que en anteriores vídeos hemos revisado Merchant del Green Ranger y ahí tenéis unas cuantas comparativas donde tenemos la Dino Buckler versus el Power Morpher, el Dragon Sword en su formato Toy Dron 90 y Legacy, una triple review comparativa de la Dragon Dagger y también pues tenemos la comparativa de la SFU War del Green Ranger y la Lightning Collection. Así que si queréis ver esos vídeos los tenéis abajo en la descripción. Y entrando en materia de review, deciros que en esta review no estaré solo, ya que me acompañará mi buen amigo Muri del canal Tokumuri Spain, el cual también dará su opinión de estas dos figuras para ver quién puede ser mejor en cuanto a calidad diseño. Así que Tokumuri, te doy el paso para que te presentes para los que aún no te conocen y así expliques un poquito más de lo que va la review. ¡Adelante! Muy buenas a todos Toku fanáticos y Toku fanáticas, soy Tokumuri Spain, seguramente ya me conozcáis de algún que otro vídeo. Ante todo, quisiera dar las gracias a los Toku Flickers por poder participar en este vídeo y como bien ha dicho Ewolf, hoy vamos a revisar dos figuras de dos líneas distintas. Mismo personaje, distintas marcas y distintas líneas. En mi caso, hoy vamos a revisar la figura del White Ranger de la línea Lightning Collection de Hasbro, mientras que él revisará otra figura del White Ranger de otra línea distinta. Así que, Ewolf, te doy la palabra. Vamos a ver qué tal nuestras figuras y a ver qué dice el público. Y bueno, ahí tuvieron a Tokumuri Spain dando su presentación y como bien dijo, él se encargará de revisar la figura Lightning Collection y en cuanto a mí, revisaré la SHVR del White Ranger de Bandai. Será un versus muy interesante. Pero todos sabemos que Tommy siempre gana. Vamos con la review y comparativa de la SHVR y la Lightning Collection. Y bueno, empezaremos esta doble review con la SHVR, que es la que salió primero. Luego vendría la Lightning Collection. Bueno, vamos a revisar la cajita de la SHVR primero. Es una caja completamente... bueno, completamente no, pero mayoritariamente blanca. Por aquí una ventanita un tanto especial para que se vea un poquito lo que es la figura dentro. Se ve un poquito a Tommy y el casco. Por aquí el logo del 25 aniversario de los Power Rangers. Bueno, 25 aniversario. Y este año en teoría estaría cumpliendo 39 más. Dice aquí You Got The Power, que era como el logotipo. Sale el Red Ranger de Mighty Morphe con el 25 aniversario. Aquí el logotipo de Quality de Tamashination. Savant Power Rangers con color blanco. Aquí una pequeña descripción de la figura. Bandai con el logo azul. Logo de Tamashination. SHVR. Una foto del White. Por aquí, como siempre, fotitos de cómo se vería la figura en unas cuantas poses. Y por aquí White Ranger y el logotipo del 25 aniversario de Power Rangers. He de deciros que esta figura es un remaster de la SHVR de Kiba Ranger. De los 26 aniversario Rangers. Que es el que se basa, este personaje, por así decirlo. El White Ranger se basa en Kiba Ranger. Así que si veis que la figura se parece bastante, excepto por la cara de Tommy. Es por eso. Utilizaron el molde, bueno, prácticamente la figura del Kiba Ranger de la SHVR. Le han añadido la cabeza de Tommy y ya está. Vamos a ver la figura al detalle. A ver qué tal. Aquí tenemos la figura del White Ranger de Tommy Oliver. Primero, como siempre, mostraremos los extras. Dos de los extras son, obviamente, la Shaba Saber y el casco. Pero aquí tenemos dos pares de manos y un trozo de la Shaba Saber, pero con el filo al descubierto. Porque Shaba, como recordáis en la review de la Legacy, pues tenía el movimiento para que se largara la hoja de la espada. Así que ahí está, para agregarle ese detallito. Y bueno, vamos primero a mostrar la cabeza de Tommy. Y es que no se parece bastante. No sé si ustedes le encuentran algún parecido. Ah, algo tiene. Pero el detalle del arito aquí me gusta. Tiene aquí el pelo largo, una coleta, por aquí el pelo suelto. Y bueno. Que sepáis que, al igual que la figura del White Ranger, SHVR también sacó la figura del Green Ranger. Que tenéis una review y comparativa con la Lightning que hicimos junto a Agu. La tenéis por aquí en la descripción, la parte de arriba. Y esa también venía con la cabeza, que es esta de aquí. Y las dos son compatibles. O sea, puedes quitarle la que viene con el White y ponerle la que viene con el Green. Yo creo que a este cuerpo le queda mejor esta cabeza con la coleta. ¿Qué opináis vosotros? Vamos a dejar las cabezas de Tommy y vamos a colocarle el casco. Porque es hora de volver a la acción. Aquí tenemos la figura del White Ranger. Vamos a empezar con articulaciones. Tenemos que para arriba no mira tal cual, pero para abajo sí. Gira completamente la cabeza para ambos sitios. Los hombros tienen la típica articulación de la SESI JUGAR. Pero en este caso es las sombreras de la pechera de White Ranger. Y eso está muy muy chulo. Pues tenemos aquí que gira completamente el hombro. Sube y baja. No tiene antebrazo. Así que vamos directamente al codo. Y la muñequera. Aquí lo mismo. Gira, 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 gira. Codo. Y muñeca. Perfecto. Tenemos que aquí en el torso no tiene una articulación que logre girar por completo. Pero sí tiene para darle mayor posibilidad a la figura. Cintura. En cintura sí que tiene una articulación que gira completamente. El cinturón va aparte como muchas SESI JUGAR. Bajamos y tenemos las articulaciones de las ingles. Con una apertura de piernas notoria. Yo creo que queda bastante bien. Tenemos también rodillas. Ambas rodillas. El talón. Tobillo. Y la puntita que se dobla. Eso en cuanto a articulaciones. Vamos a ver a Saba. A ver qué da. La parte que se sobresale para colocar la daga más larga es esta. Así. Yo encuentro que está bastante bien hecha. Bueno. Para que vean cómo se coloca Saba en el estuche. Es simple. Se separa aquí. Se mete esto aquí. Y. Enganchada. Y ahí se quedaría Saba. En el estuche. Ya habiendo visto esto. Le damos paso a Takumuri Spain. Y su figura de la Lightning Collection del White Ranger. Adelante Muri. Bien. Tocufanáticos y Tocufanáticas. Ha llegado mi turno. Y aquí os muestro la figura del White Ranger de Lightning Collection de Hasbro. Y analizando la caja podemos ver que es muy diferente a lo que es un S-H Figures regular. Es bastante grande la caja. Aquí podemos ver en la ventana todo lo que es el contenido de la figura. Aquí también tenemos una cosa muy bonita que son las ilustraciones que utilizan Hasbro desde que compró la licencia. En esta ocasión tenemos al White Ranger y continúa la imagen en el lomo derecho. Vemos también el logotipo de Savant Power Rangers. Actualmente no sé si pone Savant Power Rangers. Pero en fin. Power Rangers, Lightning Collection, Mighty Morphin White Ranger y el logotipo de Hasbro. Pasando al otro lado de la caja vemos la misma ilustración. Muy bonita. Y por la parte de detrás vemos una fotografía chopeada de la figura con especificaciones y etc. Vemos también que aquí en la parte superior del lomo derecho pone el logotipo de Mighty Morphin Power Rangers. Y bueno, una vez ya revisada la caja pues vamos a ver básicamente lo que tiene dentro del brister. Y bueno, toco fanáticos y toco fanáticas, aquí tenemos la figura del White Ranger de Lightning Collection. Pero, pero, antes de ver la figura en detalle y ver todas las articulaciones vamos a ver un poquito más en pleno detalle lo que son los accesorios que vienen extras. Tenemos pues una mano para agarrar lo que es el Shaba, la mano derecha. Tenemos un puño cerrado izquierdo, pero aparte también tenemos un puño derecho cerrado y un puño KT Chop. Que sin duda va a ser una mano bastante reutilizable en futuras figuras de la línea Lightning. Aparte de las manos tenemos un efecto Lightning que es lo que caracteriza esta línea que es como una especie, bueno, esto es como una bola de energía hecha en un plástico translúcido. Que la verdad este tipo de efecto se agradece en estas figuras. Pasando del efecto tenemos la espada Shaba que la verdad es una espada que está súper bien detallada. El molde es espectacular, la pintura está perfecta en su sitio, la pena es que esta espada me vino así dobrada, o sea, es lo que tiene. A veces Hasbro tiene este tipo de problemas en algunas de sus figuras, pero bueno, esto si le das un poquito de calor, esto queda perfecto y listo. Y por último, pero no menos importante, otra cosa que es característica dentro de la línea Lightning Collection es el rostro de los Rangers desenmascarados. Si es cierto que la figura que ha presentado el Wolf tiene un rostro de Tommy, pero no todas las SH Figuras vienen con este tipo de rostro. O sea, en cuanto a lo que es figuras de Power Rangers barra Super Sentai. Pero bueno, aquí tenemos el rostro de Tommy que la verdad luce bastante bien, se parece mucho a Tommy. Tú ve esta cara y tú dices que es Tommy, o sea, increíble, la coreta, el moldeado que tiene. Pasando a las articulaciones podemos ver que Hasbro ha optado por hacer algo parecido con Marvel Legend en sus figuras de Power Rangers de Lightning Collection. Como podemos ver, tenemos un giro de 360 grados en la parte del cuello, tiene ahí su pivotaje, puede mirar hacia arriba, puede mirar hacia abajo. En la parte de los brazos tiene el Butterfly Joint, que es muy característico de Marvel Legend. El brazo no permite subir más arriba ya que el pecho, la parte de la pechera, a pesar de estar hecha de un plástico gomosete, hace que estorbe al subir el brazo ya sea para la derecha o para la izquierda. La articulación de bíceps tiene su articulación de codo y aquí podemos ver que tiene articulación 360 grados en la mano. Y aquí podemos ver que la mano tiene nada más que dos movimientos, hacia arriba y hacia abajo, no tiene un pivote como es HFG Arts. No tiene articulación de cintura, pero si queremos girar el pecho hacia uno de los lados tenemos esta especie de articulación de bola. Tenemos esta articulación que es la articulación a la que yo denomino Matrix, que puede hacer que la espalda se arquee hacia atrás o hacia adelante. Articulación en la huevera, como no, no permite subir tanto para hacer un Aorrescu, como diría nuestro amigo Taichi. Articulación del muslo, doble joint en la rodilla, articulación de bota, y articulación de Ankel Pivit para poner a nuestra figura en posición de combate o lo que se nos ocurra. Y con esto y un bizcocho podemos pasar al detalle que la verdad lo que es el esculpido del casco está brutal, la pintura es increíble, a mí me encanta mucho como está acabado el personaje, la figura en general. La pechera, con ese plástico blandito que hace que no sea tan tosca la figura. Las articulaciones, las arrugas del traje, algo que creo que en Figuarts no lo supieron hacer como es debido, porque literalmente parece que lleva un traje de tera. Las arrugas del mono es que están súper bien definidas. Un detalle que no me gustó de esta figura, o en general de la figura Sliding Collection, es que la parte inferior de la bota debería de estar pintado en negro y no lo están. Pero bueno, eso con un rotulador se disimula y queda perfecto. Y con esto vamos a intercambiarle el casco por la cabeza de Tommy y a ver qué tal queda en la figura. Que Dios, la verdad es que queda espectacular el detalle. Es que literalmente veo a Tommy en esta figura. Es increíble el trabajo que hizo Hasbro en sus primeras figuras. Y una vez enseñado todo esto, le doy el mando a mi amigo E-Wolf. Y bueno, tocos fanáticos, ahí tuvieron la review comparativa del White Ranger S-H-Ware y el White Ranger de la Lightning Collection de parte de Moody. Ahora pasaremos a las opiniones personales. Y como opinión personal, empezaré yo. Y es decir que, por mi parte, prefiero mucho más, en este caso, la S-H-Ware. No solo porque es lo que revisé yo, sino que prefiero, en tamaño quedan muy bonitos. Si quieres ponerlo con otras figuras tipo Ultraman S-H-Ware, algún Kaiju, algún monstruo. Y juega bastante bien y queda muy bien junto a los Mechas de los 90 o Legacy, ya que no es un tamaño bastante grande. Y también por el hecho de que estéticamente se ven bastante bien a comparación con otras figuras de los Rangers, donde su apultada musculatura dejaba descolocado un poquito a lo que es el diseño. Aún así, también deciros que en cuanto a calidad, si te gustan mucho las cosas más elegantes y de exposición, las S-H-Ware son bastante bonitas en cuanto a ese aspecto. Pero también he dado un punto a favor a la Lightning Collection, ya que han logrado resaltar bastante los trajes. Ya que, como vieron en el vídeo, los trajes tienen arrugas y detalles que hacen que se vea más realista de cara a una figura. Sabemos que en cuanto a precios es más barata la Lightning Collection. La Lightning Collection te sirve como colección o también para regalársela a un niño, ya que sirve como juguete. Y son bastante resistentes, pero la S-H-Ware no es un juguete. Esto sí que es más de colección, así que en ese ámbito prefiero las S-H-Ware. Aún así, la Lightning Collection en cuanto a calidad y precio están bastante bien. Recomiendo las dos, yo sé más S-H-Ware, pero recomiendo también la Lightning Collection. Ahora le pasaré el turno a Muri para que dé su opinión. Adelante, Muri. Opiniones personales de esta figura, pues sinceramente es bonita, es económica, depende de dónde la vayáis a comprar. Si tenéis la oportunidad o queréis una figura decente del White Ranger y no os queréis gastar mucho, pues esta es una buena opción. Aunque no sé qué precio está actualmente la figura del White Ranger de Lightning Collection. Pero teniendo en cuenta que es Hasbro, seguramente saquen muchas reediciones de este personaje porque ya lo están haciendo con algunos Rangers. Y bueno, en tal caso, en comparación con S-H-Ware, es una figura muy bonita, muy resultona. Y si, lo dicho, si el White Ranger es vuestro personaje favorito, pues id a por ella. Yo aquí me despido. Yo le voy a darle el turno a Ewolf para despedir el vídeo. Ante todo, muchas gracias a ambos, a los Tokufreakers, por poder participar en este vídeo. Y bueno, ya que estoy aquí, dejo un poquito de spam. Tokumuri Spain, ya si me conocéis, pues a tope, si no, pues pasadlo por mi canal. Y a tope, chicos, os dejo que os despidáis y solamente me queda nada más que decir que a metamorfosearse. Bueno, Tokumuri Manáticos, ahí tuvieron la opinión de Muri. De aquí, muchas gracias a Muri por participar en este vídeo. Te mando un gran abrazo. Recordad seguir a Tokumuri en sus redes sociales, Instagram, Twitter y su canal de YouTube. Enlaces abajo en la descripción. Y nada más, si te gustó esta review comparativa, pues deja un buen doble like. Comenta acá abajo cuál de las dos es tu figura o tu línea favorita, o cuál de las dos prefieres más. Déjala abajo que te leemos tanto yo como Muri. Si te gusta el contenido, obviamente, suscríbete y activa la campanita para que desees cuando subamos un nuevo vídeo. La próxima semana saldrá otra comparativa, esta vez la del Tiger Sword de la línea Toy de los 90 y su contraparte, la Legacy. Un saludo a los nuevos suscriptores y un abrazo grande a los que ya no siguen desde hace mucho. Yo soy Wolf, nos veremos en otro vídeo. ¡It's Morphing Time! ¡Hey, Toku fanáticos! Muchas gracias por ver el vídeo. Recordad que por aquí tenéis las redes sociales. Si te gusta el contenido, suscríbete. Y no te olvides de dejar tu buen like.